En la mañana de hoy, aproximadamente a las 6, un micro de la empresa Plusmark, que se trasladaba desde Buenos Aires rumbo a Trenquelauken, rozó un camión cargado con cereal, más concretamente con trigo. Aquí en el kilómetro 434, se habría cruzado el micro y en consecuencia rozó todo el lateral izquierdo de este camión que circulaba rumbo a Opendoor, en Buenos Aires. Por escasos 10 centímetros, el impacto no fue mucho mayor y no hubo que lamentar víctimas. Los pasajeros de la empresa Plusmark solo tuvieron lesiones leves, el micro ya se ha retirado rumbo a Buenos Aires, también en este caso, y los pasajeros han sido atendidos por la empresa. El transporte es propiedad del señor Domingo Zanolo y el chofer es Damián Paqui Ávila, conocido exfutbolista de nuestro medio. Vengo mirando al micro que se me empieza a venir, antes de eso pasa un auto, el micro se me empieza a venir y yo empiezo a sacar el camión para la banquina. Pero ves cómo está la banquina, no lo puedo sacar completo y bueno, ve las consecuencias que me agarró el acoplado y la punta de la caja de carga. ¿Te arrancó el espejo de la cabina? Sí, la verdad que sí, tuvimos mucha suerte, me arrancó el espejo, pegó en el parante de la puerta y bueno, después ya cuando se ve que lo saqué un poquito más y pegó en la parte de atrás de la caja de carga del camión. ¿Y el horario? Y yo enganché cinco y media, serían las seis de la mañana, ponele. No te sé decir bien porque... Sí, pero me encantaba. Con luz y el día se veía bien. Si yo no corro el... No, le estaba aclarando, si yo no corro el camión, hacemos un desastre. ¿No lo quisiste volcar, lógico? No, no, yo no lo quise volcar por la banquina, pero yo creí que íbamos a pasar. Y más de lo que lo corrí, no lo pude correr, porque el chasis venía allá en la banquina y lo que no llegué a sacar era acoplado de arriba de la ruta. ¿Se habrá dormido el chofer? No sé, la verdad. Yo creo, lo que me han comentado las chicas que han hablado con él, que no se acuerdan nada. Y si no se acuerdan nada, quédate bien tranquilo que se durmió. El director del hospital brindó detalles de los heridos que ya fueron dados de alta. Un micro rozó con un camión y en el roce se genera el extracido de vidrios laterales del micro, que trae como consecuencia que cuatro pasajeros del micro tuvieran que ser trasladados a la guardia del hospital. Dos de 30 de agosto, uno de Peboajó y una persona de Trenquelauken fueron atendidas en la guardia. Escoriaciones, golpes, mucho susto, por supuesto. Y bueno, justamente la que peor lo pasó, digamos, fue la persona de Trenquelauken que tuvo saltos de vidrio de la rotura del vidrio del micro, que se impregnaron dentro de lo que es la cavidad ocular y bueno, tuvo que ser llamado el hostalmólogo para poder evitar el tema de una hemorragia retina, ¿no es cierto? Resolvieron el tema bien, perfecto, y bueno, ya está todo resuelto. No ha internado y bueno, no ha habido problemas graves. No, no ha habido problemas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.